Para el hombre de fe El mar se abrió y el pueblo pasó Y los israelitas alaban al Señor Para el hombre sin fe se cierra el camino El mar se cerró y Egipto se ahogó Y los israelitas alaban al Señor Para el hombre de fe Dios abre caminos Para el hombre de fe Dios abre caminos El mar se abrió y el pueblo pasó El mar se abrió y el pueblo pasó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor Para el hombre sin fe se cierra el camino Para el hombre sin fe se cierra el camino El mar se cerró y Egipto se ahogó El mar se cerró y Egipto se ahogó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor Para el hombre de fe Dios abre caminos Para el hombre de fe Dios abre caminos Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor El mar se sentó, Egipto se ahogó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor